Voy a charlar con Walter Graciano, él es economista, graduado en la Universidad de Buenos Aires, en algún momento fue funcionario del Banco Central de la República Argentina, es columnista en importantes medios de comunicación en Argentina, también escribió algunos libros muy, muy interesantes, entre ellos Las Siete Plagas de la Argentina en el año 2001, Hitler ganó la guerra en el año 2004 y Nadie vio Matrix en el año 2007. Para explicar la economía, muchas veces Walter Graciano intentó desde siempre comprender desde dónde se maneja la economía históricamente y desde dónde se puede llegar a manejar en el presente y en el futuro, sobre todo haciendo hincapié en las estructuras de poderes mundial, en el establishment o no, más profundo que el establishment. Walter, buen día, Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal Maximiliano? Gracias por atenderme en la mañana de hoy. No, un gusto. Es así, ¿no? Lo que describía, muy interesante, muchos de los libros que vos empezaste a redactar hace ya varios años, y donde hoy mucha gente se empieza a sorprender de esas estructuras de poder y empiezan a cuestionar esas estructuras de poder en relación a lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es que cuando tengo un poco de eco y me cuesta expresarme porque me escucho a mí mismo con delay. Vamos a ver si lo tratamos de mejorar, ahí técnicamente. Bueno, yo lo que te diría es que la gente empieza a cuestionarse esas cosas recién cuando los intereses de la gente común se ven de alguna manera empañados o amenazados. Si no, la gente no se los cuestiona, ¿eh? La gente no empieza a pensar en la estructura de poder mundial. Eso es algo que solamente se hace cuando la cosa no viene bien y cuando el bolsillo de uno mismo se ve amenazado. O la salud. Hasta ese momento el cuestionamiento es prácticamente cero. Interesante. Vos, en alguno de tus libros, creo que si mal no recuerdo, fue en Hitler ganó la guerra, escribiste y explicaste sobre el fin de la globalización, ¿no? Hiciste una comparación entre lo que había sido la caída del año 29 y lo que podía llegar a pasar con el fin de la globalización. ¿Crees que estamos en esa etapa? Sí, creo que la guerra tenía una premisa que era el fin de la era del petróleo. Como se inventó la tecnología del fracking y ahora se puede recuperar petróleo que antes no estaba disponible, el libro quedó un poco caduco por esa causa. O sea, es un libro que está anticipando lo que va a pasar, pero no ahora, sino un libro que anticipaba lo que va a pasar ahora dentro de 30 años. Cuando el petróleo en su variante shale también se empiece a terminar. A no ser que haya una nueva tecnología que invente, qué sé yo, pasar energía de otro tipo de fuente hacia el ser humano. Bueno, a mí me parece que no va a haber un cambio importante en la estructura del poder mundial en los próximos años. Me parece que la estructura es prácticamente la misma, no está muy amenazada ni nada por el estilo y no creo que haya un cambio de poder entre las naciones tampoco. Bien, qué interesante lo que me estás diciendo. Y en relación a lo que estamos viviendo con la pandemia, ¿sos de aquellos que pensás que es parte de algún movimiento de esa estructura o en realidad es algo completamente ajeno y tiene que ver con la naturaleza de las enfermedades en el mundo? No, hay un video que circuló que es muy bueno, que es un programa de la RAI del año 2015 en donde se narra que en China se estaba haciendo experimentos con un virus, con un coronavirus que podía infectar al ser humano, que habían visto que lo podía infectar y que el gobierno norteamericano le había retirado el apoyo al laboratorio chino por cuestiones que no especificaron. Eso salió en la RAI en el año 2015, o sea, es obvio que ahí hubo ingeniería humana en ese virus. Yo no tengo muchas dudas, hay otro documental más hecho por un periodista norteamericano que creo que tiene el apoyo incluso a los servicios de inteligencia norteamericanos porque de otra manera la cantidad de material que el periodista tiene sería imposible de haberse logrado en tan poco tiempo. El virus empezó en octubre, se hizo famoso en febrero y el documental estaba listo y terminado en abril. Con lo cual es obvio que no fue él solo y además es un documental hecho con edición, no es un documental casero. Yo creo que esta pandemia, hay dos chances, o que realmente sea una cuestión planificada, pero para eso faltaría que sepamos exactamente de dónde viene y cómo viene, o por error este virus alcanzó la calle desde un laboratorio, no desde un murciélago silvestre que volaba un día por un bosque. Ni del pangorín, ¿no? De que se comieron un... No, 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 el pangorín me suena tan gracioso porque es tan ridícula esa teoría que es insostenible. Cuando lo de comer el murciélago empezó a caerle a la gente como una locura, empezaron con la historia del pangolín. Hasta ese momento el pangolín directamente no existía en las teorías. No, no, yo creo que este virus es un invento del ser humano. Aparentemente es un virus con una proteína extra que hace que el virus ingrese muy fácil en las células. Sin esa proteína extra, el virus es inofensivo. Y en el documental italiano narraban prácticamente cómo habían injertado una proteína dentro de un coronavirus normal. O sea, y esto era del año 2015. Cualquiera que quiera encontrarlo en la web puede hacerlo. Sí, 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 sí. Es así, yo lo he visto y está circulando inclusive por WhatsApp. Ahora, dejame preguntarte porque en general cuando uno sabe que se hacen este tipo de estudios en laboratorio, no solamente se tiene el arma biológica, si le querés poner esa... o la investigación biológica, si le querés sacar la palabra arma, pero también se le encuentra una solución, porque vos no creás un problema sin tener una solución. Sos de también esos que creés que la solución ya está y que no aparece por algún motivo. Situación económica detrás. ¿Cómo pasó en su momento con el laboratorio de Donald Ransfeld para sacarle la solución al H1N1, que fue el Tamiflu? Claro. Bueno, yo no sé si la solución no es el Remdesivir. Hay un problema con el Remdesivir, que es una droga hecha por el mismo laboratorio de Donald Ransfeld. Es tan caro el medicamento, pero tan caro, sale miles de dólares un tratamiento con Remdesivir, que si fuera la solución para la enfermedad no lo pueden decir. Porque sería una solución para las élites, no sería una solución para la gente común. La gente común no tendría acceso. Incluso la gente que tiene prepagas caras, tipo Ode, Sweet Medical o la que fuera, no puede tener acceso a eso porque la prepaga no lo puede pagar. Con lo cual hay que tener en cuenta que por ahí está la solución para esto. Todas las informaciones dan cuenta de que el Remdesivir puede serlo. Lo que pasa es que si eso es cierto, no es accesible al bolsillo de la clase media, ni hablar de la clase baja. En alguno de tus libros vos escribiste también que si la globalización fue posible de alcanzar, eso fue gracias a la complicidad de algunos medios de comunicación, o de ciertos medios de comunicación, o de cadenas noticiosas, que son verdaderos socios de la élite globalista o de los poderes constituidos. ¿Vos creés que también para que esta pandemia se dé y la veamos con esta fuerza y esta magnitud, los medios de comunicación también han jugado un papel preponderante? ¿Dentro de la pandemia? Sí, dentro del miedo, ¿no? De la generación del miedo. Es una buena pregunta. Yo me la hago también y no alcanzo todavía a respondérmela. No sé hasta dónde los medios están reaccionando, porque los medios muchas veces se prenden también en temas, de una manera que no es muy inocente. Por ejemplo, un crimen X, un crimen de algún tipo, y están todos los medios de comunicación todo el santo tiempo mirando ese crimen y diciendo detalles del crimen y dándole vuelta al crimen, al derecho y al revés. Muchas veces eso no tiene que ver con algo planificado, sino que es la manera más fácil que tienen los productores de canales de noticias y de diarios de llenar espacio, porque hay un problema, hay una proliferación de medios de comunicación tan enorme que se ha potenciado con el tema de la web, que hay que llenar todos los días espacio. Y llenar espacio no es fácil. No es una cuestión que se hace de un momento para otro. Con lo cual, no sé hasta dónde, esto no le vino de Perillas también, para decir, bueno, con este tema tengo material para cuatro o cinco meses tranquilamente. Sí, sí. ¿Tuviste la posibilidad también de ver la alocución que hizo en el Congreso italiano esta diputada de izquierda, donde acusa de alguna manera también a Bill Gates? ¿Qué pensás de eso? No, yo no creo que Bill Gates esté metido. Ojo, ojo, uno no se puede dar el lujo de ser conspirativo y de creerse todas las conspiraciones que andan dando vuelta por ahí. Yo creo que muchas son verdaderas, pero otras son falsas. Yo he visto conspiraciones en las que dicen que los extraterrestres... No, no, eso es falso. Eso es un invento o es una tontería o es una obra de algún servicio de inteligencia que sirve para desacreditar las conspiraciones reales. No, yo no creo que Bill Gates... Claro, como cortinas de humo, mirar para un lado y mientras está pasando otra cosa por debajo, ¿no? Claro, claro. Si uno es hipercompirativo probablemente termine cerca de la locura. En cambio, si uno sabe que las conspiraciones existen y que el dicho de que no hay que creer en las conspiraciones es un invento de los conspiradores, entonces empieza a darse cuenta que la realidad no es tan sencilla como los medios la dicen. Sí, 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 sí. Pero de ahí a adjudicarle esto en persona a Bill Gates o a Soros, hay una distancia sinfiberal. ¿Cómo ves a la Argentina parada en el medio de esta pandemia y en la situación económica, también por los cargos que has ocupado y además por, obviamente, tu profesión? ¿La Argentina tiene salida? ¿Tiene alguna ventaja frente a otros estados respecto a la producción? ¿La crisis económica se va a profundizar? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que la ventaja que tiene Argentina frente a otros países es que puede renegociar su deuda de una manera, salga como salga, ¿no? De una manera más fuerte que si no tuviera este tema de la pandemia cerca, porque el tema de la deuda hizo bajar las tasas de interés todavía mucho más en Estados Unidos. Y esto ha beneficiado a la Argentina, porque está renegociando la deuda en un momento donde ningún bono de ningún país da un rendimiento. Con lo cual, en última instancia, hay muchos que van a entrar al canje simplemente porque no tienen alternativa. Recuerdo, y si estoy en lo incorrecto, por favor decime, pero recuerdo en su momento que vos fuiste uno de los impulsores en salir a tiempo de la denominada convertibilidad. Inclusive lo dijiste públicamente, hiciste muchos esfuerzos para que eso sucediera y que no termináramos como estrellándonos. También fui uno de los creadores, ¿eh? Sí, recuerdo. La creaste y después dijiste que había que salir alrededor del año... Pero es que cualquier plan, claro, fue aquí, porque cualquier plan económico tiene una duración limitada. O sea, uno se compra... Te voy a dar un ejemplo claro. Uno se compra, por ahí, un saco que le gusta, pero el saco dura un cierto tiempo, después uno tiene que tirarlo. Uno no puede tener siempre el mismo plan económico. De hecho, los países desarrollados han venido variando sus políticas en las últimas décadas y en el último siglo de una manera muy clara. Han pasado de tipo de cambio fijo a tipo de cambio flotante. Europa pasó de varios esquemas cambiarios al euro y probablemente algunos países en algún momento tengan que salir del euro. La realidad es cambiante. La realidad es cambiante. Si la realidad es cambiante, los planes no pueden ser fijos. Porque los planes tienen que acomodarse a la realidad de cada país. Se entiende, se comprende perfectamente. Y en relación a la Argentina, ¿vos crees que el gobierno de Alberto Fernández hoy está mostrando un plan económico? ¿O ese plan económico no puede hacerse público ni visible hasta saber si se arregla o no con el tema de la deuda? Sí, lo vamos a ver recién cuando se arregle el tema de la deuda. Por lo pronto... O sea que ahora estamos en modo on, como que vamos yendo hasta ver qué pasa. Claro. Yo creo que hay que esperar que el tema de la deuda se arregle y ahí creo que se va a arreglar. Y ahí hay que ver si muestran un plan económico o simplemente seguimos con este esquema. Si seguimos con este esquema, en algún momento va a ser necesario idear otra cosa. Porque la realidad es cambiante. Y porque este esquema puede ser útil para tener la inflación dentro del 2-3% mensual un cierto tiempo. Y después es necesaria otra cosa. Comprendido. Walter, te agradezco muchísimo por estos minutos que nos dispensaste en el arranque aquí en Radio Sónica. Te mando un abrazo grande y te felicito por tu trabajo. Muy amable. Muchísimas gracias. Un gusto salir de tu radio. Un abrazo muy grande. Walter Graciano, como te decía, charlando en la mañana de Radio Sónica. Un tipo que ha escrito muchísimas cosas. La verdad que te recomiendo muchos de sus libros. Como te decíamos, nadie vio Matrix, Las siete plagas de la Argentina o Hitler ganó la guerra.